¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en este observatorio cultural. El día de hoy transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, donde como ustedes saben, se encuentran las instalaciones de Radio UNAM. Esa primera radio pública universitaria que surgió y que vio la luz justamente un 14 de junio de 1937, en lo que apenas eran dos cuartos de lo que era la preparatoria del antiguo barrio universitario. Es importante que estemos aquí no solamente para festejar, sino para reflexionar el papel de una radio de este tipo, una radio universitaria, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y qué mejor manera de festejar que con la gente que hace justamente ese radio. Y en primer término, saludo a Benito Taibo, periodista, escritor, pero actualmente director de Radio UNAM. Bienvenido. Gracias, Rosa. Y bienvenidos nosotros también. No, bienvenidos ustedes. Somos hermanos. Me encanta que estén aquí, por supuesto. Es un placer. Y así seguiremos seguramente en algunas otras cuestiones. También saludo a Juana Inés Dehesa, que también es escritora y actualmente forma parte de la jefatura de este noticiero, programa matutino de Radio UNAM, Primer Movimiento. Buenos días, muchísimas gracias. Qué bueno que están aquí, qué bueno que empezamos a trabajar juntos TV UNAM y Radio UNAM. Y bueno, pues sigamos festejando estos primeros 80 años. Hermanándonos en estos objetivos, en esta misión que tenemos como medios públicos, medios universitarios. Y también nos acompaña Luisa Iglesias, periodista, escritora también por ahí en algunos medios de comunicación y locutora, conductora también de Primer Movimiento. Luisa, ¿cómo estás? Muy emocionada de que estamos todos juntos aquí para hacer planes macabros, de verdad. Es muy emocionante cuando TV UNAM y Radio UNAM tienen esta oportunidad de unirse y de formar nuevas historias. Y qué bueno que estamos aquí conviviendo y qué gusto que tengamos esta oportunidad de discutir, porque escuchábamos al inicio de los festejos de este maratón que realizó Radio UNAM para festejar estos 80 años. Que qué bueno que Radio UNAM celebra 80 años, pero qué bueno que la universidad celebra tener una radiodifusora de este tipo. ¿Por qué es importante, Benito? Es importante. Si la UNAM es un reflejo de la sociedad, nosotros como Radio UNAM somos el reflejo de esa sociedad. ¿Por qué es necesario que una universidad como la nuestra, la Universidad Nacional Autónoma de México, tenga un espacio como Radio UNAM o como TV UNAM? Porque sin duda la generación de conciencia crítica, de conocimiento, de difusión de la cultura, de educación sentimental y muchas otras cosas provienen de nuestra máxima casa de estudios, provienen de la universidad. Es ahí donde los máximos exponentes de la cultura de nuestro tiempo, englobando la cultura a la ciencia, o sea, todo lo que tiene que ver con la creación, provienen de la universidad y por lo tanto son canales de difusión idóneos para contar todas estas historias que todos los días están sucediendo. La UNAM es una suerte de país, es un pequeño país que tiene... No, no, es un pequeño país que tiene una radio, una televisión, un equipo de fútbol, tres orquestas, o sea, sí es transporte público. Bueno, y ese país está habitado por más de 600 mil personas, más todos los que viven alrededor. ¿Qué somos? Somos una radio universitaria, como bien lo dices, pública, por supuesto, pero también somos una radio comunitaria. Entonces, respondemos a los intereses de esta primera comunidad, que es nuestro primer círculo, el de la universidad, y luego de ahí, hacia alrededor, a la ciudadanía. Cuando surge una radio de este tipo, se tienen objetivos claros. En este caso era el de difundir la cultura, la investigación y el conocimiento. Esas cosas permanecen, pero también tienen que irse actualizando, modificando con las necesidades de los tiempos, de los nuevos públicos. Y entonces, ¿en qué momento se encuentra Radio UNAM ahorita? ¿Cuál es esa situación? ¿Cuál es el papel que busca ocupar, independientemente de estos valores institucionales, universales, históricos, que contiene un medio de difusión de la Universidad Nacional? Un gran ejemplo de primer movimiento. Sí, yo creo que el resto del trabajo de la radiodifusora. Yo creo que Radio UNAM está muy asentado en ciertos públicos y a través de los diferentes espacios que ha ido abriendo, pues va moviéndose, ¿no? La universidad también nos ha ido cambiando, el país nos ha ido cambiando. En la mañana lo decía el rector cuando hablaba de qué país, con qué país empezó Radio UNAM y qué país tiene ahora. Nada más el dato mismo que dio el rector, de que éramos 18 millones de mexicanos cuando empezó Radio UNAM y ahora somos 120, bueno, pues eso ya te habla de un México multiplicado. Un poquito distinto. Un poquito distinto. Pero en ese sentido yo creo que Radio UNAM se ha consolidado como una radio de servicio, ¿no? Hablamos mucho de primer movimiento, hablamos mucho de resistencia modulada, que es el proyecto para jóvenes. Hablamos también, por supuesto, de Prisma, del panorama del jazz, de todos estos programas de música y de cultura, pero nuestros bestsellers y nuestros rockstars siguen siendo las voces de la salud, consultorio fiscal, ingeniería en marcha. O sea, sí es una radio que atiende a su comunidad y que se produce desde la comunidad. Y un lugar común y un chiste al que apelamos constantemente es pues Radio UNAM sirve para que duela menos pagar impuestos, ¿no? Lo mismo un poco que TV UNAM. Pues ahí están esos medios, ahí está ese contenido que se produce con lo que el país y los contribuyentes aportan al erario. Y bueno, pues gracias a eso, pues tenemos la posibilidad de existir y la obligación, por supuesto, de devolverles una forma de entenderse, de entendernos y de construir un país distinto. Retomo esto que dices, porque es importante no perder de vista el compromiso que se tiene como radiodifusora, a pesar de que se da cabida, no a esas voces institucionales, hablaremos más adelante de esas voces que han pasado por los micrófonos de Radio UNAM, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Juan José Arreola, Miguel Ángel Granados, Chapa, obviamente. Pero hablemos ahorita, Luis, es tu turno. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Cómo ven ese Radio UNAM que escucharon durante mucho tiempo ahí en una radio alejada, que ahora ya no tiene nada que ver con nuestras dinámicas, con la vida cotidiana, porque ese radio lo escuchamos de una manera completamente distinta? Creo que ahí podría hablar mucho de mi experiencia personal. Yo crecí escuchando Radio UNAM. A mí me tocó que mis papás me pusieran a Tomás Mojarro, me tocó crecer con Panorama del Jazz, crecer con muchos programas y con muchos hallazgos constantemente. Y por lo mismo podría decir que para todos los jóvenes, o para muchos de los que escuchamos Radio UNAM, esta no solamente es una estación de radio, no solamente es un espacio de imaginación, sino que es una escuela, es algo que no me canso de repetir. Aquí venimos a aprender y venimos a crear. En ningún otro lado le hubieran dado la oportunidad a un ser, quizá como yo, de llegar y aprender de producción, de locución, de guionismo. Es un lugar donde los jóvenes llegamos a crear cosas y a aprender todos los días de grandes maestros, pero también de lo que estamos haciendo nosotros. Y bueno, pues las diferentes administraciones de Radio UNAM nos han abierto diferentes espacios a lo largo ya de varios años. En este caso en particular, siento que estamos haciendo cosas renovadas, nos estamos reinventando constantemente y estamos buscando nuevos discursos. El país lo exige, exige que los jóvenes nos volvamos críticos. Jorge Volpi lo decía hace un rato, bueno, hace unas horas, este programa está ocurriendo en la magia de la televisión. Pero sí, Jorge Volpi decía algo que me pareció fundamental. Aquí está la voz crítica. Y si los jóvenes no generamos esa voz crítica desde Radio Universidad, ¿en dónde lo vamos a hacer? Y hay otra cosa que yo creo que es interesante de lo que apunta Luisa, que en este momento en el que rompe la cuarta pared, que es, hay un diálogo intergeneracional, de una manera muy sencilla. A través de Radio UNAM se puede escuchar desde Shostakovich hasta lo último que están produciendo los compositores, tanto de música, de la música académica o de concierto, hasta Ariel Guzik, hasta los jóvenes, lo que se están oyendo en radiodifusoras de todo el mundo. Entonces, sí hay una especie de diálogo intergeneracional, que yo creo que eso le hace muchísima falta a la universidad. La universidad es el espacio perfecto para que hablen las generaciones. Lo platicamos alguna vez con Armando Bartra, pues simplemente párate en un pasillo de cualquier facultad y habla con quien pase, y hay un diálogo intergeneracional. También eso está en Radio UNAM. Hay un diálogo y debe haber siempre propuesta. Parece un poco paradójico encontrar en un mismo espacio estas cuestiones históricas que le dan vigencia, que le dan credibilidad, que le dan esta solvencia histórica a un espacio como Radio UNAM, cuando se buscan estas nuevas voces, estas nuevas propuestas. Menito, tenemos que hablar de historia un poquito. ¿Qué sucede? ¿Qué ha hecho que Radio UNAM sea hoy lo que es con esas voces que han estado, que han pasado, qué le han dado, qué le han otorgado y qué le ha dado al mismo tiempo Radio UNAM a la universidad y al país, a esos que nos escuchan o que los escuchan día con día? Sin duda, desde el inicio Radio UNAM fue un... A ver, estamos pensando en 1937, pasa el proceso revolucionario, el país empieza a reinventarse, a intentar llegar a la modernidad, a encontrar su identidad nacional. Vasconcelos, Justo Sierra, estas gentes que insisten en la creación de una forma de ser de lo mexicano. Y yo creo que justamente en 1937, recién pasada, toda la oleada socialista de Lázaro Cárdenas... Tanto a Getreo. Bueno, no, pero lo que quiero decir es que retoma muy bien toda esta lógica de la creación de identidad nacional. Y Radio UNAM es un creador de identidad nacional por medio de la universidad. Se empiezan a dar clases por la radio. Bueno, es que era la vocación. Alejandro Gómez Arias, cuando arranca el primer día de transmisiones, dice la universidad a través de Radio Universidad hace oír su voz de siglos. O sea, la universidad como universidad existía desde el proyecto monárquico español. Fue lo primero que llegaron a hacer y a través de Radio UNAM, finalmente, en 1937, ese proyecto tiene una voz que llega a toda la república. Y ahí está, por supuesto, las clases, ahí está la idea de todos los que forman parte de esta comunidad, todos los académicos, los investigadores, los científicos, los poetas, los artistas, todos tienen que darle al país, tienen que darle su trabajo al país a través de sus voces. Sí, una radio imprescindible para poder entender al México contemporáneo. Sin Radio UNAM no se entendería el México contemporáneo de muchas maneras. Y además, punta de lanza en un montón de cosas, en la creación de radioteatros. Mientras se hacían radionovelas, en otros lados, aquí se hacían radioteatros. Y aparecieron. ¿Gurrola, no? ¿Gurrola hacía los radiotatos? Bueno, Gurrola hacía los radiotatos. Monsiváis también tuvo que ver con los radiotatos. Y actualmente, Eduardo Ruiz Aviñón está haciendo muchos radiotatos aquí. Estamos insistiendo y estamos volviendo a hacer radioteatros. Vamos a volver a hacer radioteatros porque es parte de nuestra vocación cultural. Bueno, bueno, pasó todo el mundo, como muy bien decía Juan. Todo el mundo. Todo el mundo. Estuvo en los micrófonos, senté un micrófono de Radio UNAM. Y en momentos determinantes de la historia, de la coyuntura nacional, Radio UNAM fue un espacio de salvación. Y pienso en 1968, durante el movimiento, cómo Radio UNAM abrió los micrófonos a los jóvenes estudiantes, la única emisora, o sea, jugándose el pellejo, para que dieran sus manifiestos a la nación. Diecisiete días duró esto hasta que las instalaciones fueron tomadas por la policía. Y entonces es importante decir que Radio UNAM no solamente es ese testigo, sino que forma parte de esa historia de la transformación que ha vivido nuestro país. Vamos a seguir conversando en este observatorio cultural. Es momento de hacer una pausa. No se vaya. Volvemos aquí a TV1. Seguimos celebrando 80 años de vida de Radio UNAM. Y es que no es fácil que las voces, los sonidos y hasta los silencios sean transmitidos y captados, ya sea a través de ondas gercianas, de satélites. Y bueno, entonces tampoco es sencillo que los mensajes lleguen a esos destinatarios, a esos radioescuchas. ¿Cómo hacerlo? A través de Radio Hablada, a través de la música, a través del debate, a través de noticias. ¿Cuáles son esos retos a los que se enfrenta Radio UNAM? Perdón. También TV UNAM, pero ahorita estamos hablando de radio. para que esos mensajes lleguen, ¿a quién deben llegar? Benito. El reto yo creo que siempre es el mismo, es llegar al mayor número posible de audiencia. Yo creo que el énfasis en los jóvenes es nuestra gran parte de nuestra comunidad. Y mira, contra todo, a partir del año 2000 en que se preconizaba el fin del milenio y que iban a pasar cosas terribles como que Internet se iba a comer todo y no iban a existir ya nunca más la radio ni la tele ni nada, pasó todo lo contrario. Internet se volvió un aliado imprescindible de las telecomunicaciones. Hoy por hoy, no solo transmitimos en FM y en AM, sino también vía Internet. y estamos llegando a lugares insospechados del mundo. Hemos recibido noticias de Marrakech, de Zamarcanda, de Sidney. Pero llegamos antes por Onda Corta. El asunto es que la Onda Corta era muy complicado y se fue volviendo cada vez más complicado conforme iban requiriendo equipos sofisticados y particulares para eso. Solo algunos pocos alucinados tenían radio de Onda Corta. Pero existíamos en Onda Corta. Sí, sí, existíamos, por supuesto, y seguimos teniendo esa transmisión. Ahora que yo también pienso en otros retos que enfrenta Radio Universidad y también TVUNAM para llegar a nuevos públicos y es pensar que la academia, el conocimiento, la universidad misma no es arrogante ni solemne. ¿Y cómo le quitamos eso sin caer en lo irreverente e insustancial? ¿En dónde está ese equilibrio en el que le vamos a quitar esta carga de yo estoy aquí arriba y tú, este... Escúchame, pero no me hables, no me toques. O tú, porque no estudiaste. La otra, si no estudiaste en la UNAM entonces no perteneces a esta comunidad del 96.1 de FM o del 860 de AM. Y no es así, ¿no? La apertura de los públicos tiene que ir por este lado de que el conocimiento es rico, que se disfruta. Que el ciudadano, porque la creación de ciudadanía ha sido uno de los retos que nos hemos propuesto, porque lo que estamos haciendo todos los días es dar información para que haya ciudadanos más informados, más conscientes de su papel como ciudadanos. Este es, yo creo que, el mejor de los mensajes. Todos los días estamos insistiendo en ello, en la creación de comunidad y, por supuesto, en la creación de ciudadanía. Y en este sentido, ¿cómo entender ese público que es una masa, como bien dices, que está ahí, pero que tiene distintas plataformas, distintos medios de llegar? ¿Qué lugar ocupa hoy ese público al que quieren llegar? El primero, El primero. Bueno, es que se nos olvida porque de pronto nos tratan muy mal, pero se nos olvida que las, no, como audiencia, digo, que la radio es... No está hablando como escritora ni como jefa de información, sino como público de radio. Se nos olvida que el espectro radioeléctrico es nuestro, es de la nación, entonces es nuestro. Lo prestamos, lo rentamos a ciertos seres humanos, hacemos las radiodifusoras públicas y los medios públicos como TV y Radio Unam para, con los impuestos, pero lo estamos pagando como contribuyentes y como ciudadanos y como parte de esta nación, entonces, pues nuestra tarea de unos y de otros, de los que producimos contenidos y de los que los consumimos, pues nuestra tarea es estar ahí y dar lata, dar lata todo el tiempo. Exactamente, y entenderlo no solo como un derecho, sino como una responsabilidad, como una obligación. Puesto. Benito. Dime. ¿Qué es la radio? Es decir, ustedes vienen de formaciones muy distintas, pero ¿qué es la radio? ¿Cuál ha sido su relación? Cuéntale historias. La radio es esa caja mágica en donde suceden los mejores sueños sin necesidad de que pongas la vista sobre ella. Yo, de niño, me colaba hasta la cocina de mi casa para poder oír Calimán, el hombre increíble y los radioteatros que te transportan. Y Salim. Serena de paciencia, Salim. Este aparato mágico donde Margarita Castillo, una de nuestras voces institucionales, lo cuenta muy bonito y ella siempre pensó que los señores chiquititos vivían dentro de esa casita que era la radio y desde ahí contaban historias. La radio es la fogata en la cual nos reunimos a contar historias desde tiempos paleolíticos. la primera vez que dijimos cuando el abuelo mató al mamut y salvó a la tribu, seguimos contando historias alrededor de ahora, no de esta fogata y esta hoguera, sino de la radio. ¿Qué tan fácil, qué tan complicado resulta hoy seguir manteniendo esa magia a pesar del mundo digital, el acelerado en el que vivimos? ¿Qué papel ocupa la imaginación? Es lo más sencillo probablemente hacerlo en radio si tienes un equipo tan admirable como el que se ha formado aquí en Radio Unam y lo digo con toda la humildad, todos los días se aprende algo de los que trabajan en esta estación. Sí, la televisión, la radio, Twitter, Facebook, diferentes medios de comunicación y de difusión comparten este asunto de que tenemos que contar historias, pero la radio puede hacerlo de nada, de absolutamente nada, se construye en la nada y ahí tienes la oportunidad de hacer todo. Se teje en el aire, qué bonito. Y tienes la enorme ventaja de que el único recurso que realmente necesitas, digo, además de las cuestiones técnicas, el único recurso que necesitas es materia gris y voluntad. Y vos. Venturosamente, la universidad es riquísima en materia gris, entonces es facilísimo hacer muchísimas cosas. Yo siempre digo que en la universidad te dan un gato atropellado y un masking y te dicen que queremos un tigre de bengala. Y sale, el más bello de los tigres de bengala. Por supuesto. Y eso podemos hacer todos los días en la universidad. Hablan de la universidad y es algo que no podemos omitir evidentemente, pero me gustaría que me platicaran de qué significa, es decir, esto de ser radio unam podría pensarse también como un compromiso, como algo que tiene que ver con cuestiones solemnes, con cuestiones oficiales y entonces, cómo permanecer ahí, es decir, ser parte de esa universidad, de esa unam, de ese territorio, de esa comunidad que es la universidad en términos generales, pero a la vez despegarse y ser lo que quiere ser radio unam hoy en día. Lo que pasa es que no somos otra cosa más que un reflejo de la propia universidad. es un privilegio trabajar para con todos los días desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un orgullo, vivimos este orgullo todos los días, salimos orgullosamente a la calle a decir, yo estoy en Radio Unam, yo soy de la Unam. Vamos a ver, lo tenemos, tenemos piel azul y dorada, muchos corazones azules y la piel dorada. Y lo es, sin lugar a dudas, somos de la Unam, somos producto de ella. Luisa es, no nació, es una cosa extraña. Luisa no nació de hombre y mujer, nació de transistor y botoncito, nació en la radio, es un, es, 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 hija de la radio universitaria, sin lugar a dudas, y lo demuestra todos los días, y es una maravilla. Y yo creo que hay una enorme libertad y una enorme autonomía y, por supuesto, una enorme conciencia crítica. La universidad es, como decía Benito, un país y un país con montones de problemas y con montones de desigualdades y con montones de carencias y de necesidades y de, que se tiene que ir planteando todos los días, pero es también el lugar donde, como decía el rector Barrosierra, se puede discutir al país. México se discute desde la universidad y, como México, la universidad tiene que mejorarse, tiene que replantearse, tiene que atender todo lo que tiene que hacer y para eso también están los medios universitarios, para discutir todo eso que la universidad, todas esas deudas que la universidad sigue teniendo y lo podemos hacer con absoluta libertad. Y las deudas que tiene el país que también pueden pasar por esta caja, que eso es importante. Es que el rector Graue dijo, a ver, hagan de esta radio una radio alegre, en algún momento y pensé, ¿alegre cómo? ¿a qué te refieres con radio alegre? ¿Cómo? Y lo que pasa es que para muchos la palabra alegría, por ejemplo, se relaciona directamente con la palabra refugio. Considero que esta radio en particular sí es un refugio para muchas personas, de muchos colores, de muchas banderas, de muchas creencias políticas, de muchas diversidades sexuales. Todo cabe en esta universidad. Es probablemente un espacio completamente incluyente y además cariñoso. sí es cariñoso. Además de todas estas características, independencia, libertad, autonomía, servicio público, calidad crítica, ¿cómo entender Radio UNAM hoy que cumple 80 años? Es decir, es un buen momento para festejar porque hay mucho que festejar, lo que se ha hecho es importante, ha sido, como ya decíamos, testigo, motor de esta historia que se ha vivido en nuestro país. Pero entonces, ¿para qué sirven estos 80 años? Es decir, como punto de partida hacia lo que sigue. Benito. Sí, sin duda, somos la bocina del pensamiento crítico de la propia universidad y a eso dedicamos nuestros esfuerzos y hacemos todos los días comunidad, estamos, ya tenemos defensor de las audiencias, Guillermo Montemayor, estamos aplicando los nuevos consejos de ciudadanos, o sea, estamos inmersos en el mejor de los sentidos en la creación de una radio que no se vea al ombligo, sino que vea alrededor para poder decidir un montón de cosas que son importantes como son las propias parrillas programáticas, qué vamos a contar, cómo vamos a contar las cosas, qué podemos y qué no podemos o qué no deberíamos decir. Qué no deberíamos. ¿Cómo le vamos a hacer para seguir siendo una alternativa sonora? Por supuesto. Esa es pregunta. Bueno, ese es nuestro lema. Háblanos de ese lema justamente porque tiene mucho que ver con lo que están haciendo a partir del día de hoy. Así es, experiencia sonora. Radio UNAM, experiencia sonora. Habla, por un lado, de estos 80 años que no solo no queremos quitarnos de la espalda sino que nos enorgullecen y que nos dan una capa para volar. Sí, y simultáneamente que esperamos que aquel radio escuche que encienda cualquiera de nuestras dos, tres señales contando a internet llegue una experiencia. Él la calificará, él, ella la calificarán, pero de que es una experiencia tendrá que ser una experiencia. Juana Inés. Pues justamente creo que como dice Luisa ha sido una escuela para muchos y dentro y fuera de Radio UNAM, ¿no? Ahorita decías, decía Luisa que ella había crecido con Radio UNAM, yo creo que yo sigo escuchando el concertino, ¿no? El tan, 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 y sigo pensando, ya se fue el camión, porque era exactamente lo que yo pensaba cuando era chiquita, ya se nos fue el camión de la escuela, porque ya es tardísimo, pero vamos, lo que nos toca es repensar este país, empezamos un año complicadísimo en términos de país, en términos de comunidad, en términos de universidad, y nos toca pensar en el año que entra y el que entra y el que entra y el que entra. México, México tiene una voz de siglos, México tiene una universidad de siglos, y nuestra, pues nuestra tarea sería pensar cómo vamos a contar los siglos, los siglos que vienen, y desde dónde, y para quién hablábamos también en la mañana en el programa, de que la radio, los medios ofrecen una aspiración, lo que uno quiere ser, y en ese sentido son una enorme responsabilidad para quienes estamos produciendo contenidos, pensar, qué país quiero mostrarle a quien prenda la radio, qué país le voy a decir que es posible. Y en eso tenemos que pensar todos los días, Luisa, ya para terminar. Sí, por supuesto, desde mi punto de vista creo que somos muchos los que le debemos todo a Radio UNAM, que realmente le debemos la vida a esta estación, no solamente porque trabajamos en ella, sino porque la escuchamos, porque a veces nos peleamos con ella y la vamos a escuchar y decimos, no, eso no es así en el coche, o caminando con los audífonos, y tenemos la oportunidad de decir, esto no nos gusta, tenemos la oportunidad de decir, a lo mejor se nos va a antojar esto en el futuro, a lo mejor queremos escuchar otro tipo de música, tenemos la oportunidad de pronto de prenderle a la radio y decir, no tengo ni la menor idea de qué es esto que puso Dulce Huet, la jefa de discoteca de Radio UNAM, y es bueno no tener idea, y se vale no tener idea y decir, enséñame, y realmente ojalá que tengamos muchos, muchos años más de Radio UNAM. Seguramente así será, Benito. La radio universitaria, comunitaria, pública, como la nuestra, no está ahí para contestar preguntas, sino para hacerse todos los días nuevas preguntas. Pues y ahí seguiremos seguramente, muchísimas gracias por estar aquí, por recibirnos en sus instalaciones, felices 80 años, a Radio UNAM, Benito Taibo, Juana Inés de Esa, Luisa Iglesias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en este observatorio cultural con motivo de 80 años de una radiodifusora que sigue y sigue y seguirá teniendo muchísimo futuro. Muchísimas gracias, nos vemos aquí la próxima. Gracias.